Bueno amigos, vamos a empezar esta parte graficando una superficie pero no graficaremos en tres dimensiones sino el contorno de las curvas de nivel entonces para eso vamos a usar MATLAB vamos a crear la función por aparte vamos a escribir en el editor nos abre entonces un archivo vamos a definir la función vamos a definirla como Z Z igual a F de XY vamos a cerrar enseguida para que no tengamos y la vamos a definir de la siguiente forma Z igual a X bueno, vamos a dibujar una que sea sencilla X más X a la 2 más 1 bueno, aquí es Y a la 2 la verdad para que tenga un significado más interesante bueno, ese paréntesis no es necesario vamos a graficar esta realmente es una ecuación de segundo grado no debería tener ningún problema bueno, vamos a abrir ahí le pone el nombre inmediatamente no, vamos a ponerle otro porque ya tengo otra función que no quiero borrar porque es importante vamos a llamarle G ok bueno, hagamos un nuevo archivo donde vamos a pedir que se grafique entonces este archivo que vamos a escribir voy a hacer que esta gráfica me grafique entre menos 2 y 2 el eje X y entre menos 2 y 2 el eje Y entonces para eso voy a generar dos puntos dos vectores vamos a ver for entonces desde Y igual a 0 dos puntos con espacio de 1 hasta 200 voy a hacer un vector X de 200 puntos y también un vector Y de 200 puntos a X y le voy a dar el valor de menos 2 que va a ser el valor inicial bueno, acá en en más largo todo empieza en 1 entonces vamos a poner aquí desde J igual a 1 diferente en Java que empiezan las matrices en 0 o en PHP vamos a ver entonces 2 más Y que multiplica a 0.0 0.02 0.02 entonces después de 200 iteraciones va a llegar al 2 positivo o un poquito más adelante bueno, vamos a crear otro vector para J y aquí sería por J bueno, noten una cosa aquí esto va a quedar un poco redundante van a haber valores que van a estar repetidos entonces vamos a hacer inicialmente vamos a hacer todo con Y y tanto X como el vector Y van a tener los mismos componentes entonces vamos a poner Y igual listo cerramos ese for y con esto hemos generado los vectores que van a crear la matriz bueno, ahora sí vamos a vamos a hacer una matriz Z que va a tener el producto cartesiano de todas las componentes de X por todas las componentes de Y entonces aquí si puede utilizar o sería conveniente utilizar dos subíndices dos subíndices subí J bueno y aquí a la matriz Z va a tener componentes Y J bueno, realmente sería el contrario J y porque X es la variable independiente J y entonces aquí vamos a decirle que encuentre esos valores reemplazando en la función F bueno, F no recuerden que le cambiamos el nombre por G y aquí sería X de Y coma Y de J bueno aquí falta un N y listo bueno entonces ahora tengo el vector X el vector Y y la matriz Z entonces con que yo escriba contorno de X Y y Z él me va a generar un gráfico bueno esta no es una función vamos a ponerle aprendo 3 vamos a decirle que corra bueno ahí está la gráfica esa es la gráfica de la función bueno aquí están las curvas de nivel de la función que definimos hay formas más fáciles de hacerlo pero así como lo he hecho podemos cambiar la función la función G podemos escribir otra cosa por ejemplo podemos escribir esto y únicamente tendríamos que cambiar la función no tendríamos que cambiar más nada vamos a ver cómo queda entonces aprendo 3 decimos compilar no olvides aquí está la nueva curva mire la curva de nivel también hay un comando diferente aquí en un contorno usted puede decir cuántas cuántos contornos necesita podríamos decirle que nos haga 5 y únicamente dibujará 5 curvas de nivel ahí están las 5 curvas de nivel o tal vez decirle más podemos decirle que dibuje 50 y nos dibujará 50 curvas de nivel un poquito más de tiempo pero para eso es poco significativo bien eso es todo amigos